¿Cómo le va María Julia? Yo estoy preocupado por su vesícula, ¿qué le pasó? No, 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 este, estoy bien doctor. Este, gracias a Dios, hasta hoy con salud. Estábamos aquí con un saludo orondo de una señora, Hilda Carolina, que la van a operar. Entonces Luisito habló de su vesícula y ya sabe, ¿verdad? Pero este, no, no, con usted voy a otra cosa. Muchas gracias, arquitecto. Ahí le vamos. Sabemos que esta persona que mencionamos hace unos momentos en El Pulso con Luis García Reséndiz, José Mario Esparza Hernández, ya está laborando en agua y drenaje. Así es. ¿En calidad de qué se incorporó, arquitecto? Él es el director adjunto desde el primero de julio, fue invitado por el señor gobernador, es un gran ingeniero, yo lo conozco de tiempo atrás. Lo conocí y vi su calidad técnica, lo platicé con el gobernador y le dije que es una persona que definitivamente nos va a ayudar mucho. Tiene mucha experiencia, muchos contactos y sí, efectivamente, es el director adjunto a partir del primero de julio. ¿Y por qué no lo mencionaron, arquitecto? Fíjese, ah, bueno, primero de julio tiene poquito, ¿verdad? Dos, tres días. Sí, sí, acaba de llegar, de hecho, pues está apenas en trámites las firmas y todo eso, todavía no puede firmar, incluso los procedimientos pues toman días, ¿no? Oiga, arquitecto, la invitación dice que se la hizo el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, hacia este ingeniero que dice usted que es muy buen, digo, gran ingeniero, José Mario Esparza Hernández. Él estaba en Conagua. ¿Qué va a venir a reforzar aquí a Nuevo León? Mire, desde el inicio de la administración teníamos un sistema, digamos, debilitado en toda el área de ingeniería. Adicionalmente se jubilaron precisamente a finales del mes de junio dos personas, dos ingenieros muy importantes. Entonces necesitamos reforzar el área de ingeniería y por eso pensamos con el gobernador, por supuesto, en José Mario y algunos otros ingenieros que se van a incorporar para fortalecer esta área. Agua y Drenaje es una empresa muy institucional, tiene muchísimo personal de gran calidad, pero sí el área de ingeniería estaba debilitada y este fue el motivo. Arquitecto, yo se lo tengo que preguntar. ¿Usted se queda al frente de Agua y Drenaje de Monterrey o se va? Yo me quedo al frente de Agua y Drenaje de Monterrey hasta que el gobernador lo decida. Yo soy gente del gobernador, soy gente que está trabajando en su proyecto y mientras él me pida que siga aquí contra viento y marea, porque ya sé que en estos momentos está fuerte la presión, pero yo estoy aquí para ayudarle al gobernador en su proyecto. Usted es gente del gobernador, pero ¿cómo lo ve cuando lo ve en persona así el vocabulario, cómo se dice? No verbal. ¿Es el mismo trato con usted y todo? Muy bien. Mire, la verdad, el gobernador tiene confianza en nosotros, nosotros tenemos confianza también de todo el gabinete y por eso estamos muy de gusto trabajando. No le puedo negar que la presión está fuerte, pero yo me aguanto porque en estos momentos es cuando más se necesita que Agua y Drenaje esté unido y que todo Nuevo León estemos unidos para salir adelante de esta problemática. ¿Cómo dijo el término? ¿El ambiente está fuerte o cómo dijo ahorita? La problemática está fuerte. No, no, pues la problemática, pues la problemática de la sequía sí nos trae bien ocupados. No crea que duermo muy tranquilo, pero estamos saliendo adelante, que es lo importante. Ahorita las cosas están más tranquilas y nada más nos falta que vengan unos cuantos aguaceros y nos vamos a tranquilizar más. Pues ya ve, la canícula y todo se prevé, todo seco, no se habla de que ya vengan o nomás porque Diosito quiere o cómo, cómo lo ve usted? Pues mire, los calorones esta semana no nos ayudan, pero por ahí se vislumbran ya, ahí la gente del reporte meteorológico le podrá confirmar, se vislumbran para la semana próxima nuevamente lluvias. Las lluvias de hace unos 10 días nos ayudaron mucho en la presa de La Boca. Entonces, digamos, ya el sur de Monterrey lo tenemos no resuelto, pero sí un poco más estabilizado. Ahorita, pues el tema es la presa Cerro Prieto, que eso es lo que nos trae más ocupados. Pero bueno, vamos a, con el agua que tengamos y con el trabajo de todo el personal de agua y drenaje, vamos a seguirle dando para reducir al máximo las molestias a nuestros conciudadanos. Con la lluvia todos, arquitecto, para que llueva, porque esto está muy crítico. Oiga, arquitecto, ¿prevén más incorporaciones desde el Gabinete Federal, expertos que vengan a ayudar al tema del agua aquí en Nuevo León? No necesariamente del Gabinete Federal, sí se están incorporando un par de personas adicionales, pero no vienen del Gabinete Federal. Una chica de nombre Alejandra Herrera, que es experta en planeación hídrica y que viene de la ciudad de León, Guanajuato. Y una persona de aquí de Monterrey, Luis Armando, que se están incorporando precisamente para fortalecer el equipo, pero no vienen del Gabinete Federal. Se habla de mucha gente que han despedido del área de operaciones y que han recontratado a otros tantos. Bueno, el tema del área de operaciones fue el inicio de la administración, fue allá por octubre, ¿verdad? Como usted recordará, el área de operaciones sí tenía una serie de problemas, de denuncias, y estos temas ahorita se encuentran en procedimiento judicial. Para mí, yo no estoy involucrado en esto, pero sí hubo un tema ahí en el área de operaciones, pero eso fue en octubre. Sí se contrató algún personal y, como le digo, desde entonces ya sentíamos que había debilidad en toda el área de ingeniería, que es la clave, digamos, de los procesos aquí en Agua y Drenaje. Se incorporó algo de personal, pero no suficiente, y por eso estamos muy contentos que Mario Esparza, que además tiene su familia aquí en Monterrey, pues se haya incorporado con nosotros. Oiga, viendo la mañanera del presidente de México, el mero mero de la Conagua dijo ahí en la conferencia que tenemos que operan 61 pozos, pero que vienen más, como 220. ¿Qué sabe usted de esto y para cuándo, arquitecto? Bueno, los pozos los estamos haciendo nosotros. La Conagua nos da la autorización, pero los recursos y el trabajo lo hace el Enaje. La Conagua sí nos da la autorización, por supuesto. Nosotros no podemos perforar sin el permiso de la Conagua. ¿Y cómo vamos? Ya íbamos un poquito más. Si mal no recuerdo, la última cifra debemos de andar como en 72, 73. Yo creo que esa ficha que le pasaron al señor director de la Conagua fue de la semana pasada. Pero bueno, independientemente, sí, la Conagua nos está autorizando la construcción de aproximadamente 220 pozos. Y en ese camino estamos. ¿Algún comentario, arquitecto Juan Ignacio Barragán Villarreal? Pues nada más, como siempre, pedirle a la gente su comprensión, su solidaridad ante esta situación de crisis, que eviten el derroche de agua, que eviten el regar pasto decorativo y que todos nos sumemos a esta idea de reducir nuestro consumo para que nos alcance el agua a todos. Muchísimas gracias. Usted se queda porque es gente del gobernador Samuel García Sepúlveda. Hasta que él lo decida, ¿verdad? Hasta que él lo decida. Ok. ¿Ya viene usted de salud de esa gripilla que le dio y que todo mundo decía que era COVID? No, ya estoy muy bien. Ya estoy haciendo ejercicio y todo, porque lo que sí me estaba creciendo era la panza por no hacer ejercicio. Bueno, está bien. Muchísimas gracias, arquitecto. Ándale, para servirle, María Julia. Mucho gusto.